Estamos en el techado del club Gregorio Urbano Gilbert, donde la gente de Phoenix Tower International pues vinieron a condicionar a petición del presidente de la entidad, Luis Felipe López. Están también todos los integrantes del Gregorio Urbano Gilbert, los directivos están fajados desde temprano en la mañana del día de hoy. Fíjense en la parte frontal del club, el remozamiento que se le está haciendo, pero también hay que destacar que vienen a trabajar en la biblioteca. La biblioteca, John, la van a activar full, me refiero con libros, los libros ya están aquí, explícanos. Estoy con John La Sala, hijo de Osvaldo Almonte. Buenas tardes. Sí, ya los libros están en el área del techado, pero están clasificando por área. También el área de la biblioteca ya están pintando, al igual que el helado de la iglesia, donde van a estar colocados los libros. Si desean, podemos pasar para que vean los libros que ya están ahí. Eso es una orden. No, 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 no Fíjense a los jóvenes como están realizando los libros, la gente de los voluntarios de Phoenix Tower. En breve daremos una vuelta por el área de la biblioteca para que en realidad ustedes se fijen cómo está quedando este trabajo. Ahí vamos a comer todo en breve. Estamos en el área de la biblioteca, lo que sí será ver los voluntarios, cómo están bajados. Estas son las instalaciones del Club Gregor Urbano Gilbert. Bueno, estamos en el segundo nivel, lo que será el área destinada para la biblioteca. Estamos en el área de los baños. Vendrá su baño. Bueno, vamos a conversar con el popular Lencho, Elia Son Sosa, quien es el encargado de la biblioteca. Esto está, amigos, en Chijró. Miren cómo los voluntarios de Phoenix Tower están bajados. Vamos a conversar con Lencho, Elia Son Sosa, quien es el encargado, Castro, perdón, el encargado de esta biblioteca. Cuéntanos. Bueno, la biblioteca infantil de la comunidad del G.U.G. es una de las iniciativas hechas por la directiva actual, que presiden Felipe López y la Fundación FED. Nuestros padrinos son Phoenix Tower y Wynn Foundation, que son una fundación de origen norteamericano que apoya tradicionalmente al Club G.U.G. Habilitamos uno de los salones que teníamos en el club. La biblioteca va a contar con áreas de lectura física de libros. Tenemos un área también de digital y un salón de audiovisual o mediateca. ¿El beneficio que tendrá la juventud de la comunidad ahora? Bueno, eso va acompañado de un plan incentivo para volver a la lectura. Hemos abandonado, como sabes, la lectura del libro físico. Vamos a incentivar a los jóvenes eso que se ha perdido y sobre todo los valores de tantos formadores que ha dado el G.U.G., a quienes se dedica realmente esta biblioteca infantil. Gracias a Eliazón Castro Lencho, quien es el encargado de esta biblioteca. ¿Se fijan ustedes cómo está terminando? Bien colorido, bien acogedor, bastante fresco. Estoy aquí a la hora del mediodía. Ustedes saben que es bien caliente. Pero con el aislante de El Chijero, eso no se siente. Excelente. El techado está minado de los voluntarios de Phoenix Tower y Fajado dándole los toques a lo que es este club Gregorio Urbano Gilbert, emblemático del Barrio Libertad, la gente de la leña. Estamos con Reina Rodríguez y con Luis Felipe López, Reina, la representante de Phoenix Tower, que han venido a aportar al club Gregorio Urbano Gilbert. Luis Felipe, ¿cómo te sientes? Bueno, súper agradecido de lo que es el aporte que está haciendo Phoenix Tower Internacional, pero no solamente a Nelson Sánchez Libertad, como el rey para la barriada de Nelson Sánchez. No solamente, esto es solamente un pequeño aporte de lo que se está haciendo. En sí, ellos están aquí para hacer la conclusión de lo que va a ser la nueva biblioteca del club Gregorio Urbano Gilbert, cual va a ser no solamente donada por Phoenix Tower y todos sus voluntarios. Todos trabajan en la compañía, vienen todos de Santo Domingo. Y estamos siempre súper orgullosos de que podemos dedicar esa biblioteca al nombre de mi mamá, quien fue una maestra por 26 años aquí en el Sánchez Libertad. Y todas estas personas que están aquí están contribuyendo, poniendo su granito de la arena para que eso sea posible. Estuvo por la biblioteca y está de verdad en excelentes condiciones la ubicación que se le hizo, el arreglo. ¿Qué más seguirá aportando la familia López a su sector? Bueno, yo creo que nosotros no podemos aportar nada si no tenemos el apoyo de lo que es la compañía Phoenix Tower International, quien ha sido la aportadora un 100% de lo que está ocurriendo en el día de hoy. Así que nosotros lo que somos es un representante de la Sánchez Libertad, atrayendo compañías con este tipo de responsabilidad social a nuestra comunidad. No solamente se enfoca en lo que es el negocio, los productos, pero también en lo que es el well-being, lo que es el desarrollo de nuestras comunidades. Por eso es que le agradecemos. Oye, le agradecemos sin fin porque vienen desde Santo Domingo. Bueno, yo creo que nosotros lo que estamos desarrollando es una idea diferente de lo que debe ser una representación de un club, que yo entiendo que el deporte ha sido y es importante en nuestras comunidades, pero lo más importante también es la educación, que es lo que nos hace falta. La educación, la visión de poder ayudar a los jóvenes, no solamente porque es la parte del deporte, pero educativamente es donde yo me he excluido más en mi carrera, siendo embajador de la NBA. El inmortal del deporte dominicano Luis Felipe López es jugador de la NBA, presidente actual del club Gregorio Urbano Gilber. Le agradecemos a la gente de Phoenix Towers International, a ellos a nombre de Reina Rodríguez y a sus representantes que han estado fajados en este barrio Libertad. La gente de la leña decorando, pintando, colocando los logos tanto del club como de la institución y adecuando la biblioteca. Agradecemos y ojalá que los demás clubes pues imiten esto que está realizando Luis Felipe López aquí en el barrio Libertad y lo que es el club Gregorio Urbano Gilber. La pintura va poniendo a los niños, a todos, a los jóvenes, a los adultos, la pintura activa. La gente quiere atrasocar y quiere pintar. La gente quiere atrasar. 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 Gracias por ver el video